poco lo ha hecho la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, eso lo hizo el Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ, los cuales han demostrado que el presidente Guillermo Lazo tiene compañías offshore en Panamá. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho como asambleístas? Un trabajo de investigación en el cual ha revelado que efectivamente el presidente Guillermo Lazo sí tiene vinculaciones con bienes y capitales en paraísos fiscales, que el presidente Guillermo Lazo a través de Banisi Internacional de la compañía de sus hijos maneja y controla de forma indirecta sus bienes y capitales en Panamá. Está claro que el presidente de la República le mintió al Ecuador, porque él simula que supuestamente sea deciso de sus bienes y capitales, pero eso no es verdad, porque no existe ningún documento que compruebe la venta, la donación o la herencia de sus bienes y capitales. Y tampoco no hay ningún documento que compruebe que los hijos del presidente Guillermo Lazo han adquirido estos bienes con el pago por los mismos. Así que está claro que el presidente Guillermo Lazo ha violado el artículo 4 de la ley orgánica del pacto ético de la consulta popular, que dice claramente que ningún funcionario público puede tener bienes y capitales en paraísos fiscales. Y el artículo número 8 de la misma ley dice que la sanción es la destitución. El día de hoy le queremos dejar claro al pueblo ecuatoriano que nosotras y nosotros, la bancada de una, estamos listos para dejar nuestro cargo, para dejar nuestra cruz, si eso es necesario, para que el Ecuador no viva con un gobierno, con un ejecutivo lleno de corrupción y de evasión de impuestos, que le quita a los ecuatorianos 8 mil millones de dólares al año. Estamos claros que el día de hoy la democracia va a triunfar y estamos claros también que los que voten a favor de la corrupción y del presidente Guillermo Lazo... ¿Cuál va a ser la postura? ¿Cuál va a ser la postura? Yo creo que está claro que nosotros estamos a favor del artículo 130. La destitución del presidente Guillermo Lazo está aprobado porque efectivamente nos ha traído pruebas que lo vinculan al artículo número 8 de la ley del pacto. Lo que queremos los ecuatorianos principalmente es acogernos a una de las recomendaciones de la comisión. Y es que queremos que el presidente Guillermo Lazo venga a la Asamblea Nacional y nos diga a todos los ecuatorianos, pruebas en las manos, si efectivamente tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. Una consulta. Es decir, en caso de que las bancadas lleguen a un acuerdo para eliminar esta primera recomendación, ¿UNES también apoyaría o no apoyaría que se continúe la investigación? Pues nosotros estamos a favor de que se continúe la investigación. Hay que llegar a acuerdos, eso es importante, pero el acuerdo principal es a favor del pueblo ecuatoriano y estamos en contra de la evasión fiscal y de la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal amigos y amigas? Estas fueron las declaraciones de la asambleísta Mónica Palacios de la bancada de UNES, que en estos momentos informó que sí se configuraría, habría aprobado justamente el incumplimiento constitucional del presidente Guillermo Lazo con respecto a la posesión de bienes y capitales en paraísos fiscales al momento de su candidatura, porque podría caber su destitución. Sin embargo, escuchábamos previamente, hubo asambleístas desde otras bancadas legislativas, sobre todo de la alianza de la bancada por el Acuerdo Nacional, la bancada oficialista, en que se elimine, se archive esta investigación que hizo la Comisión de Garantías Constitucionales. Mientras que otras bancadas, desde Pachacuti, Izquierda Democrática, otras voces, la eliminación de la primera recomendación del informe que señala que se dio justamente este incumplimiento y que se continúe con el tema, por ejemplo, de la investigación y que el presidente acude a la Asamblea Nacional. En este momento, el Pleno Legislativo está tratando sobre la proforma presupuestaria que el Ejecutivo ha deseado no acogerse a las recomendaciones hechas por la Asamblea Nacional y más bien, Areya Pazmiño, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, quien realizó, la comisión que realizó todo este informe sobre la proforma presupuestaria, advirtió que existen justamente recortes en áreas como salud y educación y que afectan completamente al pueblo ecuatoriano, sobre todo en un escenario en el que, por ejemplo, hay pacientes con enfermedades graves, catastróficas, raras, que están pidiendo recursos y compra de los medicamentos. Con este recorte, el asambleista se alertó que se está justamente atentando contra estos derechos y se pondría más en riesgo la posibilidad de adquirir estos medicamentos. En la tarde está previsto que el Pleno Legislativo sesione sobre los Pandora Papers y tomen una resolución al respecto. Esta sesión se suspendió la semana pasada, se terminó de leer el informe y ahora solo se plantea justamente la votación al respecto. Eso es lo que nosotros les podemos informar desde la Asamblea Nacional. Mi nombre es Patricio Peralta. Muy buenos días.